Ella ve en tu reda, ve en tu reda ¡Vamos, una hermosita! Venga, que te haces un rey Que puedes resistir Ella es la Yeri La levanto de vacío, de vacío Y me va a pedir el corazón Por esa bailarina ¡Ey! Yo de la madre de esa bailarina Que diga, que diga, que diga ¡Vamos, una hermosita! ¡Ey! Yo de mi madre, cuando la pude ¡Venga, que te haces un rey ¡Venga, que te haces un rey Que ella confía en tu vida Y se te va a pedir el corazón Ella me siente, ella me siente ¡Venga, que te haces un rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!